¿Sabes qué? No la brega de estar colgado en la escuela o en la universidad. Más que decepcionas a tus pais, que si yo te dicen que saques buenas neopas y terminas colgado. Este, de verdad que uno se siente bien por eso, por lo menos yo. En 12, era como que un tripeo bien exagerado, tu podías cortar clases, tu nunca estudiabas por un examen. Y sacabas A y B, de que yo nunca saque una C en 12, terminé hasta el tono y todo. De que yo me quedaba, el que no se gradúe, de verdad que es porque no le dio la gana de hacer nada. Porque de verdad que no hay que hacer nada en 12 para graduarse ni nada. Pero si en 11 y 10 y eso, imagino, era difícil, era difícil. Pero ahora en esta universidad, me acostumbré tan exagerado que los profesores te... De verdad que sí. No me la brega de estar sacando F tras F. Y de verdad que... Es que tengo dos profesores. Tengo una profesora, una cabrona. Este... Yo ni me sé el nombre. Así de... Eh... Pues te da de saber. La primera página, tú dices, ah, esto está más o menos. Pasa a la segunda página, esta... No... Vas a la tercera tú, que trabajo esto. Vas a la cuarta, que es esto. Quinta, que es esto. Y si ya hacía hasta las siete páginas. Y tú como que te emociona al principio y después te decepciona. Como las mujeres, coja. Chaval, no tengo alguna mujer viéndome. Bueno, sí, este... Y tengo el otro profesor, que es completamente al revés. Ves la primera página y tú, que carajo esto. Y después vas a la segunda y tú, ah, esto está más o menos. Y ya, se acabó el examen. Te jodiste. Lo poquito que sabía es así, del examen. Lo que no sabe es... Tú al principio. De... Ay Dios mío, está súper malo. De que en esa clase, las notas, la nota más alta, fue una F. Y lo que hacen es que cogen la curva de esa F, para tomar las otras notas. Porque era... Creo que eran como 70 items. Y sacó este 23 malas. 23 malas, creo que fue. Y qué sé yo, eso fue alguna razón era F. Eh... O D. No sé. Pero la cosa es de eso, pues se sacaba. Si tienes 23 malas, tienes A de 100. Si tienes que si o 30 malas, tienes B. Si tienes 40 malas... Y pues ya te puedes imaginar, yo saqué 50 malas. Así que soy F como quiera. Es la que no la brega. Pero si estás colgado, verdad, yo... Yo no sé tal consejo. Pero si yo aprendí de mi... De mis errores. Yo estuve estudiando... No es que yo no estudiaba. Es que no estoy acostumbrado. Y eso es. Te acostúmbrate... A no sé. Y preguntas y siempre... No sé. No te quites. Porque eso decepciona, obviamente. Estar... Tú estudiando una semana para decir una F. Y te quedas como que... Ajá. Para que estoy estudiando. Para eso no es tuyo. Y se decime una F como quiera. Y... Qué sé yo. Y jangueo y eso. Pero... Qué sé yo. Seguir intentando... A ver si pasa algo. Y luego yo voy a seguir intentando. Y el día que llegue aquí con una A. Que... Espero que llegue ese día y pueda hacer ese video. Llegué con la A y dije... ¡Puñeta! ¡Lo hice! ¡No se quiten! Pero por ahora estoy con la D. Eh... ¡No se quiten! ¡Tengo D! A ver si, pero... Qué sé yo. Espero decir que... Que les vaya bien. Que no me vaya como a mí. Que espero que... Me vaya bien en el futuro. Y nada. Eso era... Un par de cosas así que quería decir. Porque hay gente así que se decepciona. Se pone en depresión. Yo no me pongo en depresión, pero... Me decepciono de... Como que uno lo hace bien para que después le salga mal. Como que no navega. Bueno, este... Eso era todo lo que les quería decir. Y... Nada. Sí. Pueden darle like al video y eso. Like y favor. Y nada. Vamos a darle a 40 likes. Y hasta el próximo video. ¡Sigamos! ¡Vamos! 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 ¡Bacho ya!